Hola, estamos en enfermería ahora y no sé qué, no sabemos qué ha pasado, ha empezado como a convulsionar, neurológico, está aquí el oxígeno, el amor está poniendo oxígeno, el amor está poniendo, yo no sé lo que le ha puesto Laura, pero bueno, yo lo estaba sujetando. Lleva, está con glucosa, le hemos puesto selenia a veces porque hay algunas carencias que puedan provocar que esté neurológico, pero parecía que, o sea, estaba muy mal, o sea, se estaba muriendo, se ha puesto azul. Y nada, yo, bueno, o sea, lamentablemente en estos más de 12 años he visto morir un montón de animales y sé más o menos cuándo, y estaba convencido de que se nos iba. Y nada, o sea, ha habido un momento que ya como que se ha relajado, estaba que se ahogaba y todo, o sea, era... Estaba azul. Estaba azul, yo lo tenía en brazos y se ponía a convulsionar, le hemos sentado cuando no había, pero se movía tanto, estaba como... Sí, estaba muy hipotenso, no se me veía. Y se movía, le daban como convulsiones y tal, entonces, bueno, estaba, se iba de lado, un desag... O sea, bueno, aún estoy un poco, perdonadme, pero... Y nada, y ahora, bueno, pues de repente ha empezado como a... A trato de que le habrá hecho efecto lo que sea, pues ha empezado como a tranquilizarse un poco, estaba con la máscara de oxígeno, Y ahora estamos con el suero y la glucosa y eso. Y parece que se nos está tomando y parece que está un poquito joven. Y mucho de sangre y todo. No quiero mancharle. Ven aquí, cariño. Ven, ven, ven. Ah, había estado bien por la mañana. O sea, ha estado en geriátrico, súper guay. Le estaba haciendo vídeos bonitos. Estaba yo con él para que todo fuera bien. Y una vez hemos vuelto dentro, al poco ha empezado a hacer cosas raras. Ya es cuando he avisado a Laura y estaba emocionando. Se iba al suelo, se daba la vuelta. Empezaba, no sé, mantenía de pie. ¿Sabes? No sé, pero bueno. Ahora estamos un poco más tranquilos. Vale, cariño. Bueno, le cuesta también un poco porque está esperando leche. Y no es leche, entonces. ¿Cómo estás? Dios. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No hay de casi nada, ¿no? No hay de casi nada, ¿no? ¿Puedes? 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 Bueno, pues eso, ¿cómo estás? Bueno, parece que está un poco mejor, os iremos contando, ¿cómo va? No, las cositas raras, por favor.